... Nos encontramos en instalaciones del CEPART. Hoy, esta tarde y durante la noche, se va a estar desarrollando este encuentro de básquet. Diferentes categorías, por supuesto, la presencia de muchas familias en este que es el primer encuentro de la Asociación Santa Cruceña de Básquet. Todo el sábado de básquet. Y bueno, es como el primer encuentro que hacemos del año, previo a la competencia oficial, que como asociación, bueno, la competencia Libar ya tiene 10 años. Nosotros ahora lo que hicimos este año 2024 es armar la comisión directiva y ya ser una asociación que, bueno, vamos a desarrollar la competencia de ahora en adelante como asociación. Para los chicos, esta es una posibilidad más de tener otros torneos donde estar participando. Sí, la realidad es que sí. El año pasado, lo que fue la competencia Libar no trabajó formativas y para este año poder hacerlo ya es un logro, ya es un paso importante. Y poder también invitar a más equipos de otras localidades. Entonces, nada, la idea es promover la cultura del vasque nuevamente que se instale, que es una competencia que tiene que ser en un lugar cerrado, que puede venir la familia a compartir. Así que ya vamos a estar tirando novedades, ya lanzamos una preinscripción. Así que yo calculo que abril, principio de mayo, ya la competencia arranca. Juan Pablo, el interior provincial, ¿cómo se puede poner en contacto con la asociación? Porque también deben haber equipos en los barrios y demás que se están empezando a enterar un poco más de la actividad de la liga. ¿Con quién se comunica? ¿Tienen redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Nos buscan como asociación Vasque de Santa Cruz Libar. Y ahí puede ser el medio de contacto para llegar a nosotros. Así que los invitamos a todos a que hagan su consulta y que puedan presentarse un equipo de amigos, equipo municipal, equipo privado, de distintas categorías. Son más que bienvenidos. ¿Límites de edad? Lo que es cebollitas pre-mini y mini, lo que hacemos son encuentros, no hacemos competencia. Y de sub-13 a primera, tenemos sub-13, sub-15, sub-17, primera, Maxi Vasque y Super Maxi, que es de... Maxi Vasque es más 35 y Super Maxi es de más 40 y más 45. Y también en la rama femenina, masculino y femenino. Así que la competencia está abierta para todos. Que bueno, hoy en día hay un club, varios clubes, que no están pudiendo entrenar, producto de que, bueno, están ahí en el traspaso de los convenios para los gimnasios. Hoy es una pena que no pueda participar el equipo como San Miguel, que bueno, que sabemos que tiene muchas de las categorías y bueno, ellos no pueden entrenar, como muchos otros clubes, no es el único. Así que esperemos que ellos, como los otros clubes, puedan solucionar los espacios para poder entrenar. Nosotros de la asociación nos estamos involucrando desde lo que podamos hacer para que eso se resuelva rápido y poder sumarlos a la competencia. Gracias. 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 Gracias.